¿Qué quieres con tu? ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya casi! ¡No! ¡Mi super mono! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡No! ¡Ya casi! Vamos a hacer eso, espérame, espérame, espérame No olvides las especiales, no olvides las especiales ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi mi mono favorito! ¿Cómo es que ganas el torneo? ¡Ahí está! ¡No! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Era ni para mí! ¡Yo quiero cambiar! ¡Tú no lo cambias! ¡Tú déjalo! ¡Déjalo! ¿Yo por qué? ¡Te quiero matar! ¡No lo cambies! ¡No! ¡Es que te quiero matar! ¡Así es! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Corrupción! ¡No! ¡No! ¡Muere, puli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ewey! ¡Ewey! ¡Esa mona me tiene harto, wey! ¡Está tan corrupta! ¡Ya ve por el último, wey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chila! ¡Chila pues cuando ganas con un... con un cobo matas a tres lunes! ¡Esa ganas el torneo! ¡Qué chila! ¡Yo la quiero usar! ¡No, no, no! ¡Ya la quiero tener que darme! ¡Ese tiene harto, wey! ¡Escarabeo! ¡Ve por el último, madre! ¡Bueno! ¡Quiero haber! ¡Escarabeo! 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 ¡No quiero nada de traer caratrampitas, wey! Lo que quieras comprar con un distribuido autorizado Nada de caratrampitas, nada que baratito Nada de eso, wey! ¡Ya te conozco! Y vas a querer ahorrarte dinerito y me vas a traer, no sé Una copia de... ¡Va chacharear! ¡No queremos que chachare ese! ¡O mejor traer un chipar play! ¡No, no, no! ¡Yo quiero originar, wey! ¡No te apuntes para donde lanza, eh! Bueno... ¡Revancha, wey! ¡Revancha, wey! ¡Poli! ¿Qué trampita eso que es, tío? ¡Tú! ¿Y trampita ya cuando hubo hecho eso? ¡Ah, pues ya vamos, pues! ¡De otro lado, pero! ¡Hop! ¡Hop! Tengo una gran selección de juegos carabeo, ¿te interesa? ¿Cómo se hace que no te lo veo? Yo lo sé todo carabeo O sea, yo tengo un pistol, voy a comprar un T-Mail con el Camo 3 Madrele No, gracias, no, piratería como que no, pero gracias, nos vemos Come back anytime ¡Suscríbete! Carabeo Carabeo Tengo juegos para el chito ¿No te interesa? ¿No te gustaría hacer una cara trampa? Usar cara trampa ¿Qué? 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 Hey carabeo, espérate, espérate, espérate Acuérdate, compro pirata si puedes wey Trata de hacer las caratrampitas Siempre te he dicho wey que las caratrampitas es lo mejor que hay wey Así que, espero que nos ahorres dinerito Dependida para comprar una pizzita o algo Si puedes ahorrar, pues ahí si te encuentras una versión Piratita Bueno, bonito y barato Bueno, bonito y barato Y pues si es robado, así de no leas Consíguelo como puedas Lo más clanesino que puedas Bueno, vamos a seguir con la revancha Contra la Fenix que amo tanto ¿Irá Carabeo a comprar el Marvel Pirata? ¿Y de dónde demonios salió este mercader? ¿Acaso trabajará para la ambiciosa Crabcom? Esto y mucho más en el próximo episodio del Cuarto Player Continuará